Muy buenos días, pues ahí tenemos a Bitcoin ya haciendo lo suyo, pero primero vamos a ver cómo Bitcoin, Bitcoin ea, la cartera Trezor, ojo chicos, la cartera Trezor tiene ahí un problemilla tuvo un problemilla de phishing porque, bueno, hubo un acceso no autorizado a un portal de soporte de terceros soporte de terceros el 17 de enero y bueno, pues han cogido datos de la gente, tal cual, para que luego me digan también los de The Ledger que si el soporte de terceros es bueno o malo, eso es una castaña auto es auto, y si es autocustodia, es autocustodia de uno mismo, punto pelota pero claro, intentan dar servicios para ganar más, para cobrar más, y al final estos que te cobran más la cagan deberían devolverle toda la pasta a la gente y encima una indemnización pero es lo que tenemos, 66.000 usuarios ay, Dios mío, ay, 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 cómo vamos bueno, si Barrio se acerca a los 300 millones de transacciones, está empezando a calentarse y creo que va a tener una muy buena chicha y una muy buena limonada en cuanto, en cuanto todo esto tire, ¿vale? creo que, ya sabéis que, mi opinión es que todavía tenemos que ir atrás estar un poquito en la parte de los, aproximadamente, vamos, como una media 35, 36, y luego empezar a rebotar el camino del halving, después volver a retroceder otra vez y, bueno, pues, a anchas castillas, ahí están todas bien, ¿qué más tenemos por aquí? bueno, pues tenemos a... Bitcoin, tenemos a Bitcoin, futuro de Bitcoin, hay que ir a ver si cierran ese gap que tenemos aquí en el CME bueno, no hay por qué cerrarlos, lo hemos dicho mil veces pero, bueno, tienen la pinta de querer, de querer desde que cerró este fui arriba el lunes dije, cierra y nos vamos para abajo y, efectivamente, cierro y nos hemos ido para abajo y ahí, con su caminito de... esto no es ir para abajo, otro recto porque hay gente que se piensa que la distancia más corta entre dos líneas, dos puntos, es una línea recta y eso es lo que te enseñan en matemáticas la realidad en los mercados es que es otra y la distancia más corta es una línea recta pero no se cumple nunca así entonces no se baja de gol, que hay algunos que parecen muy tontos pero, bueno, eso es lo que tenemos ahí vamos para abajo y seguimos para abajo y volveremos para abajo bien, dicho esto, de momento zona de soporte evidentemente, en los futuros está en 36.960 más o menos, más o menos, 36.900 vamos a nuestro gráfico y tenemos en nuestra querida línea 40.765 esa primera zona de soporte importante pero la siguiente estaría en este cierre que tenemos aquí esa mechita que además coincide perfectamente con la siguiente mechita que son la zona de los 40.250 perdida esa zona sobre todo al cierre hay que esperar al cierre de las velas tener paciencia porque es el que manda los cierres de las velas mandan a partir de ahí podremos pensar ya en la siguiente zona de soporte bastante interesante en la zona aproximadamente 37.938 toque, toque, toque falsa ruptura toque, apoyo, me voy para arriba mix, ya sabéis, ¿no? una resistencia que se convierte que la que rompemos se convierte en un soporte y a partir de ahí a trabajar ¿vale? hay zonas un poquito más importantes un poco más abajo, sí pero bueno, ya sabéis que mi TP1 y creo que nuestra zona de trabajo ¿vale? zona de trabajo tiene que ser esta ¿vale? no sé en qué manera cuantas veces la tocará no la tocará si la llegará a perder y haremos alguna fecha a la línea de tendencia no lo sé ojalá ojalá y todo apunte a ese punto porque creo que sería primero lo mejor lo más sano y el mercado es lo que le hace falta a mi humilde modo de ver ¿vale? que no lleguemos a justo la resistencia que muchas veces pasa no, vea, está todo el mundo estoy esperando en esta zona y hace pin y se te queda aquí arriba el 32,5 y 33 ¿vale? más o menos por esta zona y empieza a rebotar y dices ahí va, no ha llegado ¿vale? por eso os digo siempre no pongáis números exactos no vayáis justo al soporte igual que no vendéis justo en la resistencia ¿vale? un poquito antes de las dos cosas ¿vale? bien dicho esto estamos así eso así se lo hemos dicho y así se lo hemos comentado vamos a nuestro total market que va camino ya del 1,5 le hicimos la pérdida del 1,6 hemos intentado retomarlo no hemos podido ¡pum! para abajo ¿vale? bien ese es el camino que estábamos buscando a pesar de que mucha gente no lo quiere ahí está y la dominancia de bitcoin subiendo bitcoin baja su dominancia sube ese es el camino nuevamente que estábamos buscando y es el correcto es el bueno ¿por qué? ¿cómo dices eso? que no es tan loco sí estoy muy loco eso tenerlo claro o sea nunca me hagáis ni puto caso porque loco estoy un rato pero algo de esto sé no mucho pero bueno algo bien dicho esto el dólar bueno pues intentando ahí moverse está en una zona de indefinición está ahí en esa resistencia a ver qué hace y qué no hace esperando que termine el foro de DAO estas mierdas que bueno que han terminado pero que a ver qué conclusiones hay qué documentos salen la FED que está haciendo cosas suyas y bueno todas estas cositas ya sabéis el dólar depende de mucho de ello pues a ver qué pasa por otra parte las altcoins ¿qué pasa? bueno ya si va que acabamos de hablar de él pues está en esta zona de soporte parece que la intenta perder si Bitcoin baja pues evidentemente él bajará a la siguiente que tenemos ahí que bueno pues de este punto de pivote interesante hizo toda esa línea y se apoyó anteriormente pues a lo mejor volvemos a probarlo quién sabe evidentemente si Bitcoin cae pues todas irán a probar esos soportes y nos darán oportunidades de compra estos son oportunidades no son putadas no son faenas no son ay Dios mío nos vamos al infierno no de verdad son oportunidades bien ¿qué pasa por la parte más negativa? tenemos a CTSA que claro ayer se hinchó a ganar pasta pues hoy se hincha a retroceder los Titan Arena OMG también Lead Police ahí está están retrocediendo a ver si nos da esas compras que tenemos por ahí abajo CERES ITEC ITEC está con su retroceso normal y corriente creo que cualquiera que lo vea bien la gráfica lo tiene bastante claro tiene que seguir retrocediendo TIR RIF 659 madre mía lo que está sufriendo RIF lo que le está costando veo un buen primer impulso aquí está acumulando pero me parece más que una acumulación va a distribuir al final y vamos a irnos a vez a los mínimos creo que sería una buena oportunidad pero cuidado con estas cosas ¿vale? BONG BONG ¿podéis hacerte rico con Meme Coins? a ver rico si tienes mucha suerte porque aquí sí que va la suerte puedes ganar bastante dinero ¿vale? pero ya sabéis tiene todas sus limitaciones Sun Velas Acero Iod la Sushi también la estamos por aquí perdiendo un 5% Root también un 6% Ordi un 5,5% bueno está dentro de esa reconstrucción que se ha hecho de Orejas pues ahora está en una zona de soporte a ver si lo soporta o no lo soporta y si no lo soporta pues bueno a ver si los 44 le valen para algo y bueno y así suma y sigue suma y sigue suma y encima hay un montón de ellas Nexo también anda por aquí mira Río que la tenemos en cartera perdiendo un 4,44 Luna que hay mucha gente que sigue gustando que le estafen y ahí está ViverAid Mina KSM Storg y yo me sorprendí el otro día alguien me puso un comentario de tú no tienes ni puta idea no sabes lo que dices porque digo esto de Luna yo o la gente o la gente no se entera o de verdad que yo lo que yo digo que le gusta el estafen o no se ha mirado absolutamente nada Luna es una estafa lo fue y lo seguirá siendo o sea y no sé cómo tenéis huevos de meter algo ahí después de la que lió y que su y que su fundador está en la puta cárcel y que se va a pasar la vida en la cárcel no lo entiendo yo de verdad que no 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 me entra en la cabeza los Melon Audio Tita que también está en cartera perdiendo otro 3 95 Ren Kusama Alice bueno ya estamos por bajo el 4% así que no nos interesa demasiado vamos a la parte más positiva que es pequeñita pero bueno algo hay el RC TKO y RTM pues aquí está con su corrección bestia ahí va poco a poco HT Melos 310 y lo he dicho tampoco Melos nos da muchas oportunidades de ir a comprar lo que vendimos aquí un poco más abajo pero bueno tampoco lo he dicho no le vamos a poner Pegas FIO Alpaca Link que también está en cartera pues eso aguantando ahí el tipo los largos de Bitcoin bueno es poca leche Compound hay un 0.35 está un poco en tierra de nadie si el mercado baja pues ya sabéis se vendrá la zona de soporte al menos vale a probarla y a ver qué tal en Monero también anda ahí planito contra el dólar y bueno pues ahí vamos por otra parte interesante 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 cómo va tachán nuestro vaya está pasado aquí estamos con las descripciones ah vale no sé por qué ha pasado esto el otro día en 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 TradingView yo tenía todo en descripciones no sé por qué para entonces si os pasa esto le podéis pulsar aquí y le decís aquí que vaya al ticker además cómodo a la hora de trabajar que a las descripciones porque es que si no te puedes volver majareta vale xmr vale aquí lo tenemos nuestra operación de de Trading contra Bitcoin pues ahí está ahí sigue ya ganando beneficios evidentemente pues a ver si sigue alza a mí aquí Bitcoin cae que hace monero sube vale luego para que lo veáis para que sepáis que esto está es así y cómo funciona así que estudiarle los ciclos anteriores a ver qué tal se ha aportado en fin chicos chicas no me enrollo más esta tarde nos vemos si tienes alguna petición la iremos viendo y vamos a ver terminar viendo Bitcoin en una hora pues que está intentando llamar a las puertas de esa esa zona 40.253 bueno 40.253 vamos a ver qué tenemos aquí mínimos y bueno nuestra línea verde todo este margen aquí bueno pues ya hemos visto que hemos tenido algún cierre por debajo no ha pasado nada pero volvemos otra vez a probarlo cuando volvemos es porque cuando el río suena vale agua lleva habíamos venido a probarlo con mechas ya veníamos probarlo con cuerpos hay los cuerpos y ahora vamos a ver qué pasa en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir en mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe